En la antigua Grecia se solía ver el amor de diferentes maneras, por lo que no había una sola definición y grandes filósofos reconocían que el amor podía presentarse de muchas formas. Por ejemplo, Eros se refería a la pasión sexual y amor íntimo. No necesariamente se refería a la belleza, sino a una apreciación de la belleza externa e interna. Filia se asociaba al amor amistoso o entre iguales, mientras que Storge era el amor familiar o amor empático que se usaba casi exclusivamente con los padres o hijos. Filautía tenía que ver con el amor propio, aunque si era excesivo se convertía en vanidad y egoísmo. Agape, por su parte, se refería al amor incondicional o altruista. Tomás de Aquino lo describía como el querer el bien de otro. Y bueno, habían otras definiciones como por ejemplo Zenia, que se refería a la hospitalidad, o Ludus, que era el amor lúdico que buscaba la aventura y diversión. En fin, ¿conocías estos conceptos? Sígueme para más contenido similar.